Hoy vengo a hablaros de unas cosas que me han mandado las buenas gentes de Marbo y es que son unos accesorios bueno, no sé si llamarlos accesorios son un teclado y un ratón que no sé si llamar esto accesorio quiero decir, no puedes tener un ordenador sin un ratón y un teclado si no, no funciona aquí tenemos el teclado y el ratón los dos son de la serie Monka que es una serie de Marbo que han sacado productos respecto a la serie hay el ratón, el teclado, hay unos altavoces, hay unos cascos, hay más cosas pero a mí me han mandado el ratón y el teclado y me han gustado bastante y antes de empezar quiero contar una de las cosas que más me ha gustado y es que son los cables que vienen son espectaculares esto parece una absoluta tontería pero me gustan mucho son tipo USB, USB-A a USB-C y vienen con el velcro incluido para poder enrollarlo vale, viene incluido y se puede quitar esto es lo mejor que me ha pasado nunca es espectacular el velcro lo puedes dejar metido dentro del cable para no perderlo lo puedes quitar si no lo quieres además son como de tela, trenzada por fuera a mí esto me encanta y además son largos, están muy bien además no tenía ningún tipo de necesidad de incluirlo porque los dos productos que me han mandado son inalámbricos inalámbricos tanto por 2,4G con un adaptador USB típica antenita USB de ratón y de teclado en este caso y por Bluetooth también funcionan el ratón tiene dos configuraciones de Bluetooth y el teclado tiene tres dicho esto voy a empezar a hablar por el ratón mientras el Neatrix del pasado que ha grabado como abría la caja os enseña una mona china con un culo descomunalmente grande os digo que el ratón se llama Guru G995W y lo que más me ha sorprendido de este ratón es que pesa muy poco el ratón está prácticamente hueco entonces pesa entre cero y nada respecto a cantidad de botones tiene los dos botones que tiene que tener un ratón por tradición ya la ruleta el botón de la ruleta un botón para cambiar la sensibilidad que puedes ir rotando desde más sensible a menos sensible y tiene dos botones para el pulgar que son los típicos de ir hacia atrás e ir hacia adelante en este aspecto para mí no hay novedad porque el ratón que yo tenía antes era exactamente igual tenía los botones en la misma posición con lo cual ni gano ni pierdo ¿qué he ganado con este ratón? pues que es inalámbrico y se nota sobre todo con el berenjenal de cables que tengo aquí montado llegaba un momento en el que a veces jugando por ejemplo era cuando más cuando más lo sufría se llegaba no a enredar el cable del ratón porque sería realmente complicado que se enredara siendo que no sé es el ratón no se dedica a pasear entre los cables y hacer nudos pero sí que es verdad que podía chocar a veces con la pared que la tengo aquí muy cerca o con uno de los altavoces que tengo y eso perjudicaba el movimiento del ratón con lo cual además de que se me da muy mal jugar al LOL le subamos eso pues ya tenía algo a lo que echarle la culpa con lo cual ya no tengo ya no tengo excusa el ratón tiene luces RGB para que funcione mejor ya lo sabemos todo lo que tiene RGB va mucho más rápido y mucho mejor y además viene con unas pegatinas antideslizantes que si quieres se las pones y si no no yo al principio lo he grabado sin las pegatinas después se las he puesto y la verdad es que me gustan el día que me canse se las quitaré pero de momento está bien a partir de aquí estoy muy satisfecho con el ratón me ha gustado que el RGB tenía distintos modos que bueno yo que sé va a estar debajo de mi mano no lo voy a ver pero cuando lo mire y ve a las lucecitas y diga oye me apetece cambiarlas podré cambiarlas pero ahora vamos a hablar del teclado que me han mandado y es que si os soy sincero el mercado de teclados y de ratones es un mercado que yo no he tocado mucho porque digamos que con cualquier cosa me conformo en mi casa había un un teclado cuando me monté el ordenador sobre mesa hasta entonces yo había tirado de portátil con lo cual no había necesidad de comprar un teclado pero sí que es verdad que cuando me compré el sobremesa tuve que conseguir un teclado porque si no no había manera de usar el ordenador y en mi casa había un teclado que era probablemente del año dos mil cinco yo creo que ya habría nacido pero probablemente mi hermana no mi hermana más pequeña entonces a partir de ahí es un teclado que estaba reventado era de estos teclados que dices ostras es añejo porque en la barra del espacio y en las vocales que son las letras que más se usan brillan más los botones se nota el desgaste de los años y todo iba feliz y bonito hasta que pasó lo que tenía que haber pasado y es que se rompió se rompió la letra ñ que no es la que más uso ¿no? porque yo que sé soy español pero tampoco y bueno la guardo como recuerdo y ese día hubo que jubilar hubo que jubilar al teclado y me compré el más barato que encontré en Amazon la verdad es que el único requisito que puse en ese momento es que tuviera todas las letras y teclado numérico a la derecha porque me gusta así y bien con ese teclado yo iba feliz pero me ha llegado esto y ostras amigo esto es otra cosa ahora entiendo a toda esa gente que se dedica a hacer teclados customizados a opinar acerca de los pulsadores una sensibilidad una tecnología una distribución y realmente los ves hablar y dices ostras no sé si es que van de flipados porque están diciendo muchas toterías como se va a poder notar tanto en un teclado o es que realmente hay un mundo así y parece que sí que hay un mundo así porque esto madre mía me ha gustado mucho el teclado ¿qué es lo malísimo que le he encontrado a esto? pues que soy español y como he dicho antes usamos la ñ no mucho pero lo usamos y este teclado no viene no viene la ñ es un teclado de formato americano creo que es o por lo menos inglés la distribución de teclado de Estados Unidos y bueno no me supone un gran problema porque si en Windows dejas la configuración de teclado como teclado español se sigue creyendo que es un teclado español y donde tú tendrías la ñ que es a la derecha de la L pulsas en vez de pulsarse el punto y coma que es lo que hay aquí se pone una ñ y ya está cuando llegue la hora que me toque programar yo programo pues directamente pondré en la configuración de Windows el teclado en inglés tendré todos mis botones realmente los que marcan el teclado las corchetes las llaves el asterisco los arroba los puntos y comas y todas estas mierdas que uno habitualmente no habitualmente pero más de una vez tiene que echar las manos al teclado para ver que está pulsando pues básicamente lo pondré en el modo inglés y ya está ¿por qué? porque programando no se usa la ñ espero que nadie la use porque madre mía si alguien usa la ñ programando que me lo explique en los comentarios ¿qué tal? ¿qué tal su vida? no, no, no ¿qué tal? ¿qué tal su vida? quitando esta parte la conexión la verdad es que latencia cero exactamente bueno cero la latencia que yo no puedo percibir porque lo noto exactamente igual que el teclado que tenía antes que iba por cable y me ha gustado mucho los LEDs sí, de nuevo tiene RGB porque si no iría mal ya sabéis si no tiene RGB no funciona bien probablemente si le pusiéramos a las consolas RGB iría es mucho mejor esta idea vale dinero es mía ¿vale? si alguien nos pregunta mi otro teclado antiguo sí que tenía RGB pero era muy limitado iba como por secciones y entonces no era personalizado de cada tecla de alguna manera en este teclado hay distintos modos que interactúan con las teclas en específico por ejemplo me ha gustado uno mucho que es el que voy a tener por defecto por lo menos estos días hasta que me canse de él que cuando el pulsas una tecla se ilumina me hace gracia me hace gracia la verdad no sé me ha gustado hay otros que son mucho más locura que cuando pulsas se hace un barrido hacia los lados otro que es con líneas horizontales después tienes los modos de estático respiración onda que pasa hay distintos modos puedes configurar la velocidad puedes configurar los colores y me parece un mundo muy grande de posibilidades el que te da este teclado acerca de la parte de colorines RGB ahora voy a comentar algo que no me ha gustado viene con una pantallita la pantallita tiene tres modos un modo que es que salga la mona china que ha salido antes en el ratón la de la serie monca yo no sé de esto yo no veo anime yo no veo manga yo no consumo mercado oriental más allá de Nintendo y cosas cristianas entonces no sé muy bien si realmente es un personaje famoso o qué la cuestión es que uno de estos modos de la pantallita es tener a la chavala esta todo el rato ahí y dices bueno pues yo que sé si te has enamorado de ella muy bien otro modo es las configuraciones para poder cambiar los modos del del teclado de colores y todo eso y después hay otro que es para ver qué teclas tienes activas de toda la parte de bloqueo de mayúsculas el bloqueo de números para el teclado numérico que aunque hay unos leds maravillosos a la derecha que te lo dicen pues está ahí también y te dice también de qué manera tienes conectado el teclado al ordenador o a lo que lo tengas conectado vaya y lo más importante que le veo yo a esa opción es que te dice la batería que le queda aunque se puede usar conectado entonces ahí la batería no sería un problema y que te dice la hora cuál es el problema de esto que te dice la hora que le da la gana según el manual de instrucciones en la web hay un apartado de descargas donde tú te puedes descargar los drivers para este teclado y un programa para las configuraciones avanzadas yo entiendo que si las configuraciones normales del teclado desde el teclado no me permiten cambiar la hora esta parte de cambiar la hora estará en configuraciones avanzadas y dije muy bien voy a instalarme el programa resulta que no existe tal programa o por lo menos está muy escondido no lo he encontrado y quiero decir he buscado estás en la página hay un apartado que pone muy grande downloads salen un montón de modelos de teclados y no me sale el teclado entonces a partir de ahí se complica la cosa para que os hagáis una idea ahora mismo es día 19 de enero son las 9 de la noche y en el teclado dice que son las 4 de la madrugada de mañana es decir que se va de varias horas y ni siquiera apunta bien los minutos porque mi reloj que va bien son i4 y aquí en el teclado son i10 casi son i9 bueno si consigo hacerlo funcionar me pondré muy contento porque es algo que realmente está bien tener la hora pues mira el reloj el ordenador tiene un reloj también no es un gran problema pero yo que sé estas cosas pues ya que te lo dan por lo menos que funcione bien entonces quitando esa parte que no me ha gustado el resto muy bien si os interesa si queréis comprarlo tenéis el enlace en la descripción como sabéis a mí no me pagan por hacer estas cosas pero sí que me regalan esto con lo cual aunque me preguntaba un amigo me dice pero te dejan decir lo que quieras digo sí que me dejan decir lo que quiera y de hecho digo lo que quiera pero evidentemente estoy bastante influenciado en que me he gastado un total de 0 euros en esto con lo cual a nada que esté un poco bien pues voy a decir que está bien es como el ratón muy malo tiene que ser un ratón para que yo diga que un ratón es malo con que me quepa en la mano le dé a los botones y respondan y poco más yo soy feliz y con los teclados lo mismo ya os he dicho los puntos malos no tiene la ñ y no va bien el reloj con lo cual hemos sido engañados pero bueno quitando esa pequeña parte el sonido me ha gustado la verdad igual me canso alguna noche de clac clac pues probablemente no porque es un vicio el sonido este maravilloso y después que yo que sé estoy muy cómodo con este teclado las teclas son muy precisas pones el dedo encima y no bailan como pueden bailar en teclados más baratos concretamente el que tenía antes y sí que es verdad que a la hora de escribir me noto más cómodo me noto más cómodo porque con el teclado que tenía antes escribir era exactamente igual que meterle puñetazos al teclado se escribía igual de mal se escribía igual de mal en ese teclado escribiendo yo normal que tuve en un teclado bueno con unos guantes de boxeo pero bueno estoy empezando a decir tonterías con lo cual va siendo hora de acabar este vídeo si os ha gustado dejadmelo en los comentarios recordad tenéis en la descripción el enlace a la tienda de las buenas gentes de marvo donde encontraréis estos dos cacharrillos y bastantes más cosas todo tema de accesorios altavoces teclados ratones ya he dicho altavoces cascos bueno cosas y como siempre gracias por verme